bienvenidos al programa de la parkinson foundation miércoles de bienestar la nutrición y la enfermedad de parkinson soy jenny fierdy gerente de participación comunitaria en la parkinson foundation hoy me acompaña mi colega elizabeth guerrero me conecto desde chicago illinois y les doy una calidad bienvenida al programa no están solos y su comunidad del parkinson está hoy aquí con ustedes el chat está abierto y nos encantaría que nos escriban y nos cuenten de dónde nos sintonizan la misión de la parkinson foundation es mejorar la vida de las personas que viven con la enfermedad de parkinson hoy hasta que haya un mañana sin la enfermedad en todo lo que hacemos nos apoyamos en la energía experiencia y pasión de nuestra comunidad mundial de parkinson y cómo cumplimos nuestra misión la cumplimos a través de lo que llamamos nuestras tres prioridades la primera mejorar la atención para todas las personas con partidos la segunda avanzar la investigación y la tercera educación la parkinson foundation ofrece una variedad de recursos en español visite nuestra página web parkinson.org recursos tenemos libros y hojas de informativa un podcast en español plan de acción para el hospital que incluye el kit aware and care nuestra línea de ayuda gratis llame para hablar con un especialista de información sobre el parkinson al 1-800-473-4636 o prima 3 para español el proyecto de investigación más reciente de la fundación es PD generation una prueba genética realizada a domicilio sin costo para personas con un diagnóstico confirmado de parkinson el sitio web es parkinson.org pdg es importante que participen en la investigación para desbloquear sus causas y desarrollar tratamientos que cambien la vida con el fin de la vida con el fin de encontrar una cura con el fin de encontrar una cura EP salud en casa PD health at home es presentado por light of day foundation cuya generosidad ha hecho posible esta programación y ahora permítame dar la más cordial bienvenida a nuestra presentadora de hoy debbie polisky nutricionista y consultora de salud y bienestar con la nutrición tango bienvenidas muchas gracias muchas gracias jenny muchas gracias a la parkinson foundation por por este honor de estar aquí veo que viene en el chat de todos lados me emociona muchísimo y bueno aquí estamos hoy debbie polisky soy nacida en buenos aires argentina entiendo la importancia para nosotros los latinos de mantener nuestras culturas costumbres especialmente con la nutrición con la alimentación y también entiendo porque he tenido personalmente a mi abuelo con parkinson que vivió muchos muchos años personalmente las dificultades los desafíos que uno tiene como familiar y como paciente o participante con esta enfermedad entonces aquí estoy hoy como habiendo sido cuidadora también familiar con un pariente con parkinson como también profesional de salud y también les quería comentar la importancia no solamente la nutrición pero hoy también vamos a ver la importancia del estrés de las emociones que muchas veces nuestra ansiedad también hace que tengamos temas en temas de salud síntomas temas de salud y con la alimentación podemos aliviar esos síntomas next que vamos a ver hoy hoy vamos a ver una serie de temas relacionados con la alimentación la nutrición y el parkinson como también síntomas y al final ustedes van a poder hacerme preguntas y comentar consultas acerca de sus inquietudes vamos a hablar de la importancia de la nutrición balanceada los diferentes grupos alimenticios y la importancia de la moderación y la variedad en la nutrición diaria cómo aliviar los síntomas que tenemos con el parkinson muchas veces a través de la alimentación muchas veces a través de la alimentación la importancia de la hidratación especialmente ahora en estos meses de verano por otro lado vamos a hablar de los medicamentos y su relación con la nutrición y esas interacciones y al final o en el medio también de la presentación vamos a estar hablando de las algunas recetas sanas sabrosas y sencillas vamos a ver esta este tema que es que a mí me encanta y es hipócrates era muy muy famoso lo llamaban el padre de la medicina y que es lo que decía este famoso médico que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento y tal es así que mi padre que era un un cardiólogo y clínico muy conocido muy conocido en argentina antes de recetar medicamentos siempre le decía a sus pacientes que vayan primero a la farmacia de la verdulería del supermercado a comprar muchas verduras y frutas y aquí a la derecha solamente aunque está en inglés se los voy a traducir hay muchas investigaciones como ustedes saben del tema de la nutrición y el tema de el parkinson y los síntomas esta investigación hecha hace muchos años atrás es muy interesante porque muestra que los participantes los pacientes que comían más seguido alimentos verdes de este color verde que ustedes ven arriba como ser hierbas frescas aceite de oliva aceite de coco pescados un poquito de vino especialmente el vino tinto nueces semillas frutas y verduras frescas tenían menores síntomas a lo largo de la semana y aquí están hablando del impacto de dos a cuatro por semana de todo lo que ustedes ven verde en cambio los pacientes o participantes que comían más alimentos de color rojo como ustedes ven acá lácteos alimentos de origen animal pollo puerco cerdo todo lo que es procesado frituras azúcares refinados o todas cosas verduras o frutas que se encuentran en bote en lata tenían mayores síntomas esto demuestra como hipócrates bien decía hace tanto tiempo atrás como influye la nutrición y la alimentación y ciertos ingredientes que en nuestros síntomas del Parkinson Next slide please Primero quiero comentarles un poquito lo que yo llamo las tres S's Alimentación sana, simple y sabrosa ¿Y por qué comienzo con este tema? Alimentación sana Alimentación sana Alimentación sana, bueno todos sabemos la importancia de comer sano pero no siempre lo hacemos por hábito porque es más fácil comprarlo procesado porque quizá no tiene buen gusto o quizá es más caro Alimentación simple Alimentación simple, bueno yo sé por la gente y yo misma que pasarnos horas en la cocina a nadie nos gusta Y alimentación sabrosa, aunque sabemos que es importante una alimentación sana, si no tiene buen gusto, buen sabor no lo vamos a comer especialmente si estamos con síntomas digestivos ¿no? No nos sentimos muy bien menos Entonces con lo sabroso por suerte nosotros especialmente los latinos nos encantan los condimentos, nuestras hierbas y somos de cocinar muy muy rico Pero comiendo sano, simple y sabroso hace que la alimentación sea más gustoso en todos los sentidos A su vez yo siempre hablo de cuatro temas importantes Comer como un arcoiris, un poquito lo que yo les decía, hablaba mi padre en Hipócrates Cuando comemos como un arcoiris, comemos con muchas verduras, frutas, con ingredientes, hierbas, ingredientes que tienen mucho color Y estos ingredientes tienen muchos fitonutrientes, es decir, químicos naturales de origen vegetal que ayudan a disminuir nuestros síntomas y nuestra inflamación Sepan que el Parkinson, como cualquier otra enfermedad crónica, un componente muy importante es la inflamación Entonces yo nunca hablo de dietas, por eso les puse aquí evitar el nombre o evitar dietas Especialmente si su vecina, comadre y otros le están haciendo recomendaciones Vayan siempre al médico, a su equipo de cabecera, a su dietista, a su nutricionista Pero sí, cambiemos nuestro estilo de vida a un estilo de vida antiinflamatorio Y eso a través del color, comer con color A su vez, es muy importante planificar nuestras comidas, planificar nuestras recetas Ver qué días de la semana es más fácil que ustedes vayan o hagan sus compras Porque sabemos que cada día con el Parkinson es un poquito diferente Entonces para mí, a mí me ayuda y es lo que hago como recomendación a nuestros pacientes participantes Si podemos planificar nuestras comidas y menúes, nos resulta más fácil los días Cuando no nos sentimos bien, ya tenemos los platos y las comidas preparadas Y por cuarto, es importante no olvidarse de comer Vamos a hablar ahora en un ratito de diferentes síntomas Pero tener una alimentación y una buena distribución de la comida Sea almuerzo, desayuno, almuerzo y cena Quizá algunos de ustedes incluyen un bocado o dos bocados o meriendas en el día O botanas, también está bien ¿Qué queremos decir con una alimentación variada y balanceada? Bueno, todo en moderación A veces me preguntan, ¿puedo comer este alimento en gran cantidad? O no comer esto, comer lo otro Yo no como granos y me dijeron, coma solo proteínas Bueno, la realidad es que, como ustedes ven acá Y este es un sitio de nuestro gobierno aquí de Estados Unidos Queremos que nuestro plato tenga color y tenga una variedad De los diversos grupos de alimentos Cada uno de ustedes quizá puede tener ciertos síntomas con ciertos ingredientes Pero no es muy positivo ir salteándose grupos de alimentos Por eso aquí estamos hablando de que las verduras que se encuentran en verde Y las frutas en colorado o en rojo Que sean predominantes en el plato de comida o los bocados También el tema de las proteínas Proteínas animales o vegetales Y les voy a dar las diferentes opciones Y la importancia de no consumirlos Junto con nuestro medicamento principal Que es la levodopa A su vez, granos o carbohidratos altos en fibra También nos ayuda mucho para otros síntomas Que vamos a ver en un ratito Los lácteos pueden ser descremados Enteros, parcialmente descremados Y qué opciones tenemos en la alimentación Y las grasas Que antes parecía una palabra Que decíamos no comer nada con grasas Hoy en día sabemos que hay grasas Como estilo insaturados Omega 3 Que quizás hayan escuchado Que son grasas Que son buenas para nuestro cuerpo Tanto nuestro cuerpo y mente Somos uno, mente y cuerpo Next slide please Vamos a empezar ahora a hablar De ciertos síntomas Que son quizás los más comunes En el Parkinson ¿Cómo aliviar el estreñimiento O la constipación? Primero, ¿de qué se trata? Bueno, es un tema que muchas veces Nos incomoda hablar con nuestros médicos O grupo médico Y quiere decir que sentimos Quizás gases a nivel del aparato digestivo Inflamación Dolores abdominales Porque la alimentación digerida No se está eliminando No eliminando Quizás de manera diaria o frecuente Los alimentos o los ingredientes Que ya no necesitamos en el cuerpo Entonces sufrimos de esos malestares digestivos ¿Qué opciones tenemos en este caso? Por un lado, que es muy importante Y veo que pasa muy seguido Debemos tomar suficiente cantidad de agua Más bien líquido, pero agua Porque el agua ayuda a ir eliminando Los ingredientes o los desechos ya tóxicos Que no necesita el cuerpo Entonces la hidratación es muy importante Por otro lado, el ejercicio La actividad física Sé que todos ustedes tienen diferentes maneras de ejercitarse Asentados, parados, bailando Ejerciendo de otra manera Pero es importante también movilizar El intestino con movimiento Y tercero, que es lo que vamos a hablar aquí Es la nutrición o la alimentación Como ustedes bien ven A la derecha Como les decía Me encanta comer como un arco iris O todos los colores Entonces hablamos de granos integrales Por ejemplo, quinoa, farro Pastas, arroces Pero de tipo integral Que tengan más fibra De trigo, de maíz Pero que tengan fibra Eso es otro tema Pero aprender a leer nuestras etiquetas nutricionales Es un tema importante Sea que estén en inglés o en español Verduras y frutas Como usted ve Muchas verduras y frutas Especialmente si conservamos las semillas Si se pueden comer O la cáscara, la piel Contienen más fibra Y todo lo que es legumbres Frijoles, también lentejas, garbanzos Son muy altos en fibra Como también las nueces y las semillas Aquí a la derecha Yo tengo una recetita Que es muy popular En el verano Y es una ensalada de garbanzos Que es parte del grupo de las legumbres Como ustedes bien ven A veces me encanta Arriba a la izquierda Tenemos una ensalada de garbanzos Con pepinos Con diferentes pimientos o morrones Con perejil o cilantro Con tomate Con mucha vitamina C Vitaminas y mucha fibra A la derecha en el medio Van a ver que en vez de garbanzos He utilizado lentejas Que son muy altas en fibra Y proteína vegetal Pero se cocinan muy muy rápido Y ahí también tenemos espinacas Verduras de hojas verdes oscuras Que es un tema importante Entre las alimentaciones estudiadas No dietas Sino estilos de vida La alimentación mediterránea Ha sido muy muy investigada Por sus ingredientes Los cuales enfatizan mucho La fibra Las legumbres Las verduras Y estas espinacas O acelgas Es decir Verduras de hojas Y también todo lo que es crucíferas Ahí bien Un poquito de repollo colorado Que también he incluido En las recetas Como también aguacate O palta Con alto contenido En grasas monoinsaturadas Next slide Vamos a hablar ahora De las proteínas Y la levodopa La levodopa Como ustedes quizás saben Es la medicación Que generalmente Sus médicos Les están recomendando Pero a mí me llegan Muchas preguntas ¿No puedo o puedo Comer proteínas Si estoy tomando levodopa? Seguramente Su médico De cabecera Y o su nutricionista Dietista Y su equipo Le han recomendado Lo siguiente Cuando toman Su medicación Levodopa Háganlo 30 a 60 minutos Fuera de las comidas Quizás antes De las comidas Es decir Alejadas De las comidas Si ustedes Van a comer Algo con proteína ¿Por qué? Bueno Lo que pasa es que Los receptores De las proteínas Al digerirse Se llaman aminoácidos Como los receptores De la levodopa Son las mismas Entonces Compiten Por eso Por eso el doctor Les avisa Que tomen Su medicamento Antes 30 a 60 minutos Y no coman La proteína Junto con La levodopa En cuanto a las proteínas Hay dos grupos Proteínas animales Y proteínas vegetales Las proteínas animales Quizás son las que más Comemos Y conocemos Las proteínas En los lácteos En la leche En los yogures Y en los quesos Las proteínas De las carnes De res Carne vacuna El puerco El cerdo El pollo El pavo Los huevos La clara De huevo La parte blanca Contiene proteína Y a su vez Hoy en día Tratamos de Estimular más Las proteínas Vegetales Es decir Lo que hablamos Antes Todo lo que son Frijoles Lentejas Garbanzos Todo lo que son Nueces Y semillas Quizás ustedes Comen semillas De chía Linaza Nueces Como bocados O lo agregan A sus licuados Todo este grupo Son proteínas De origen vegetal Como productos De soja O soya Y Los porotos O las legumbres Mismas De soja O soya El queso De soja El tofu El tempe El seitan Otros productos Todos esos Son proteínas De origen Vegetal Next slide Please En cuanto a las grasas ¿Qué podemos comer? ¿O qué grasas Son más beneficiosas Para mi mente Y mi cuerpo? Bueno Como se imaginarán Lo que vemos En la foto En la parte de arriba Son grasas Procesadas O sea O sea Como postres O sea Como frituras O comidas rápidas Fast food Como llamamos aquí En inglés Y lamentablemente Son grasas Con alto contenido En colesterol Grasas saturadas Grasas trans Es decir Ya procesadas Esas traen Mayor inflamación A nuestro cuerpo Entonces No las recomendamos Y a veces Me dicen Bueno Me es difícil Me encanta Comer mis frituras Este tipo De grasas Mi recomendación Es De a poquito Vayan disminuyéndolas Y en vez De ese tipo De grasas Empiecen A agregar A su alimentación Y a sus recetas Las grasas Que vemos Aquí abajo Como ser Grasas De tipo Omega 3 Los pescados Grasosos Pero Grasas Buenas O sanas Tanto Para nuestra mente Como nuestro cuerpo Porque son Antiinflamatorias El salmón El atún El arenque Las sardinas Las anchoas Obviamente Preferimos fresco Si ustedes Compran en bote O en lata Contienen Mucho sodio Y si algunos De ustedes Están tomando Otros medicamentos O su doctor O doctora Les está recomendando Alimentos Bajos en sal Bueno Lo que hay que hacer Es escurrir O bajo Un chorrito De agua Quitar Lo más Posible El sodio La sal De todo Lo que es Botes Latas También Aconsejamos Aceites Aceites Extra virgen Aceites de oliva Olivo Porque como Como antes Les comentaba La alimentación Mediterránea Ha sido Muy bien Estudiada Con respecto A enfermedades Como el Parkinson También Las nueces Las semillas Y el Aguacate O la Palta Son altas En grasas Mono Insaturadas También Antiinflamatorias Con esto Les quiero Dejar Otra Recetita Licuado De aguacate Especialmente En estas Épocas De verano Si quieren Algún Licuado Un poco Más Espeso Más Nutritivo Agregándole Aguacate Nuevamente Realzamos Las grasas Mono Insaturadas También El aguacate Se está usando Mucho Para los Postres En vez De usar Cremas O si van A hacer Un batido O una Mousse Por ejemplo De chocolate De cacao Entonces En vez De tantas Cremas O mantecas Pueden Usar El aguacate Nuevamente Alta En grasas Mono Insaturadas Next Slide Otro Tema Importante Es la Hidratación Y la Deshidratación Lamentablemente Muchas Veces Pasa Que no Nos damos Cuenta Y estamos Deshidratados Quizá 1 3 5 Pero No Nos damos Cuenta Nos damos Cuenta Recién Cuando Ya Estamos Quizá Con Confusión Con Mareos O Sentimos La boca Muy Seca Los Labios La Piel Muy Seca No Queremos Que les Pase Eso A su Vez Con El Parkinson Puede Ser Que Por La Interacción De Los Medicamentos Algunos O Quizá Ustedes Están También Tomando Otros Medicamentos Por Otras Razones Otras Enfermedades Que Tienen Nos Deshidratamos Más Fácilmente Especialmente Ahora Estamos Hablando Que Recién Empezó El Verano Sea Que Vivimos En Lugares De Verano Seco O Verano Húmedo Debemos Darle Mucha Importancia A La Hidratación Por Eso Les Quiero Dar Unas Ideas Para Hidratarnos Una Idea Que Me Encanta Es Tener Siempre A Mano Es decir A La Vista Sea Que Ustedes Están En Un Trabajo En Una Oficina O Están En Casa Una Jarra Con Hielo Con Agua Y Agregarle Diferentes Frutas Puede Ser Moras Grosellas Fresas Frutillas Y Otras Hierbas Quizá Les Gustan Los Pepinos Junto Con Hierbas Como Ser Eneldo Hojitas De Menta Tomillo Para Que Sea Agua Con Sabor Otra Idea Es Consumir Jugos En Vez De Jugos Comprados Siempre Es Mejor Hacerse Jugos Frescos Entonces Jugos Con Verduras Jugos Con Frutas Hoy en Día Tenemos Muchas Frutas De Verano Entonces Jugos Con Ananá Con Piña Jugos Con Fresas O Combinados Con Melón Aguas Frescas No Necesariamente Hay que Agregarle Azúcar Sino Ya El Dulzor O La Fructosa Natural De La Fruta Como También De Las Verduras Por Ejemplo Las Zanahorias Ya de Por Sí Son Dulces Quizás Se Hacen Jugos De Zanahoria Con Apio Y Lo Que Me Encanta Agregar También Son Ciertas Hierbas O Condimentos Anti Inflamatorios Muchos De Ustedes Quizás Están Familiarizados Con El Jengibre O Se Hacen Tecitos Fríos Con Jengibre Usar La Cúrcuma Que Es También Un Componente Anti Inflamatorio También Tenemos Los Licuados Los Batidos Que Ustedes Pueden Hacerse A base De Agua A base De Algún Jugo O A base De Alguna Leche Sea Una Leche De Origen Animal Las Leches Tradicionales O Una Leche De Origen Vegetal Como Ser Una Leche Con Coco Una Leche De Almendras De Soja Sepan También Que Las Verduras Y Las Frutas Tienen Un 80 Un 90 Por Ciento De Contenido De Agua Y Eso Es Muy Importante Más Ahora En El Verano Tenemos La Sandía Los Melones Muchas Frutas Que Podemos Consumir Como Un Bocado Y A su Vez Hidratar Como También Las Verduras Tomates Hacerse Unos Bocaditos Una Ensalada A base De Tomates A Mí Me Encanta Una Que Es Tomates Corto En Rebanaditas Los Tomates Y Junto Con Cebolla Y Aguacate Alta Si Recibo Acción Vitamina C Y También Las Grasas Mono Insaturadas Del Aguacate Y Sepan Que Las Leches Y Los Yogures También Tienen Alto Contenido En Agua Next Slide Please ¿Cómo Controlar La Pérdida De Peso Cuando No Es Intencional Bueno Como Ustedes Quizá Se Saben O Están Experimentando En Este Momento Muchas Veces Por La Interacción De Los Medicamentos O Porque No Nos Sentimos Muy Bien Anímicamente Emocionalmente Estamos Con Mucha Angustia Con Mucha Depresión Quizá Estamos Solos O Solas En Casa Y Cada Día Es Un Desafío Con El Parkinson Podemos Experimentar Pérdida De Peso ¿Qué Podemos Hacer En Este Caso Bueno La Alimentación Nos Puede Ayudar Bastante Por Un Lado Siempre Recomiendo Controlar Nuestro Peso No Tiene Que Ser Todos Los Días Pero Es Importante Que Ustedes Sepan En Qué Peso Están Y Si Están Viendo Una Variación De Peso Es Es Dic Que Están Disminuyendo De Peso Si Están Disminuyendo De Peso Siempre Es Importante Consultar Con Su Médico De Cabecera Y Su Equipo Médico Del Parkinson A Su Vez Es Importante Saber Qué Estoy Bajando Cuando Veo Un Número En La Balanza Por Eso Mismo También Recomiendo Hay Balanzas Que No Solamente Miden Y Nos Dan Un Número Peso Tanto Si No Nos Ayuda A Ver Si El Peso Es La Pérdida Es Debido A Deshidratación Como Hablamos Antes Líquido O Estamos Perdiendo Músculo O Estamos Perdiendo Grasa O Hueso Entonces Es Muy Importante Que Sepamos Qué Estamos Perdiendo Frente A La Pérdida De Peso Así Con La Nutrición Podemos Ir Mejorando Ese Tema Específico Anotar Lo Que Comemos Y Tomamos Tener Un Diario Sea Digital O Así Anotando En Una Libreta Un Cuaderno Podemos Ir Viendo Si Quizá No Toleramos Ciertos Alimentos Y Por Eso Estamos Perdiendo De Peso O Quizá No Estamos Comiendo Suficiente Elegir Alimentos Nutritivos Y Más Calóricos Entonces A veces Cuando Decimos La Palabra Alimentos Calóricos Pensamos En Grasa O Alimentos Procesados No Es Importante Que Sigamos Consumiendo Alimentos Nutritivos Pero Que Tienen Más Calorías O Agregarle Más Calorías A Nuestra Alimentación ¿Cómo Podemos Hacer Eso? Por Ejemplo Las Nueces Y Las Semillas Son Un Grupo De Alimentos Que Son Muy Nutritivos Como Vimos Antes Tienen Grasas Insaturadas Tienen Proteínas De Origen Vegetal Tienen También Un Poco De Carbohidratos Tienen Diferentes Vitaminas Y Minerales Importantes Como Ser El Zinc Es Parte Muy Importante Del Sistema Inmune Inmunológico Tenemos Tenemos Nueces Nueces Semillas Más Altas En Potasio Pero Podemos Agregar Las Nueces Y Semillas A Nuestra Alimentación Cuando Estamos Perdiendo De Peso En Nuestros Licuados Como Bocados En Nuestras Ensaladas O Incluso A Mí Me Encanta Procesar En La Mini Procesadora Las Nueces Y Semillas Y En Vez De Usar Pan Rayado Pueden Empanizar Sus Hamburguesas Aún Pueden Ser Hamburguesas De Pescado De Salmón De Pollo De Pavo Otro Tema Importante Es Por Ejemplo Las Leches En Polvo Entonces Leches En Polvo Enteras O Descremadas Se Pueden Agregar A Los Licuados O A Nuestras Preparaciones Como Pudines Salados En Las Sopas En También Las Hamburguesas Para Darle Mayor Nutrición Más Calcio Más Vitamina D Más Proteínas A Ese Plato De Comida Otro Tema Importante Puede Ser Las Proteínas En Polvo Entonces Vamos a Hablar De Suplementos Ahora En Un Ratito Pero Agregarle Proteína En Polvo A Ciertos Ciertas Preparaciones Saladas Y Dulces Nos Dan Más Nutrición El Huevo La Clara De Huevo Tiene Más Proteínas La Clara De Huevo Tiene Aproximadamente 6 Gramos De Proteína Por Huevo Por Clara De Huevo Ahí Lo Podemos Agregarse En Polvo O Líquida A Otras Preparaciones Pensemos También En Preparaciones Nutrientes Pero Con Calorías Por Ejemplo A Una Hora En Verano Todo Lo Que Son Legumbres Frijoles Lentejas Garbanzos Son Altos En Nutrientes Y Calorías Todo Lo Que Son Los Granos Naturales Y Enteros Con Más Fibra También Nos Dan Más Calorías Y Se Dijeren Bastante Rápido Así A Las Pocas Horas Quizá Volvemos A Comer Algo Tomar Algo Con Calorías Y Con Nutrición Y A Su V Por Último Agregar Grasas Anti Inflamatorias Como Antes Les Comentaba No Solamente Las Nueces Y Semillas Sino A Través Del Aguacate La Falta Podemos Enriquecer Un Plato Next Slide Please Otro Tema Importante Es Cuidar Nuestros Huesos Y Dientes Muchas Veces Con El Tema Del Parkinson Somos Temerosos Uno A Las Caídas A Las Fracturas Al Desequilibrio No Nos Sentimos Seguros Con Los Malestares Que Podemos Experimentar Al Caminar Al Movernos Todos Los Días Y Entonces Un Tema Importante Es Asegurarnos Que Nuestros Huesos Estén Bien Sanos O Lo Más Sanos Posibles ¿Cómo Se Puede Hacer Esto? Bueno La Alimentación Ayuda Elegir Alimentos Altos En Calcio Va A Depender Obviamente De Su Tolerancia Hay Personas Que No Toleran Mucho Alimentos Lácteos El Calcio Se Encuentra En Los Alimentos Como Ser Las Leches Los Yogures Kefir Los Quesos Pero Recuerden También Los Quesos También Son Altos En Sal Sodio Colesterol Y Quizá Ustedes Están Cuidando O No Quieren Comer Tanto Queso Por El Tema Estrenimiento Constipación Pero El Calcio También Se En Alimentos Fortificados Con Calcio Hay Jugos Hay Leches Vegetales Que También Han Agregado Calcio Para Fortificar Los Cereales Donde Les Fortifican Con Calcio Para Eso Lean Siempre Las Etiquetas Nutricionales Y También Hay Alimentos De Origen Vegetal Como Verduras De Hojas Oscuras Antes Hablábamos De Las Espinacas Pol Riz La Selga Que También Tienen Calcio Como Ser También Las Semillas Algunas Nueces Otro Tema Importante Es Consumir O Suplementar Con Vitamina D Y Vitamina K Que También Son Vitaminas Que Junto Con El Calcio Van Enriqueciendo Fortaleciendo Nuestros Huesos Ayudan Absorber Mejor El Calcio En Los Huesos La Vitamina D También Es Una Hormona Esencial Para El Sistema Inmunológico Y Muy Importante Y Podemos Obtenerlo Por Un Lado Con El Sol Estar 15 20 Minutos Media Hora Depende Si Tienen Sol O No En Donde Viven Ustedes Obviamente Sin Protector Solar Recibimos Pro Vitamina D Y Después Entre La Piel Y Otros Órganos De Nuestro Cuerpo Se Transforma En La Vitamina D Si No Podemos Fortificar Vitamina D Con Suplementos O También Con Los Alimentos Como Los Lácteos O Otros Alimentos Que Ya Vienen Fortalecidos Con Vitamina D Y La Vitamina K También Es Muy Importante Para Fortalecer Los Huesos En Verduras De Hojas Principalmente Como Decíamos Antes Las Espinacas Las Aselgas Las Col Rizada Es Importante Hacer Cambios En Su Casa Siempre Le Digo A Los Participantes Cuídense De Las Alfombras Para No Caerse Especialmente Cuando Están Haciendo Actividades Físicas Y Movimiento Y Añadir Ejercicios De Resistencia Sea Con Bandas Elásticas Con Pesas Con Botellitas De Agua En Vez De Agua Con Arena Porque Todo Eso Va Fortaleciendo A Los Huesos Next Slide Please ¿Cuáles Son Los Efectos Secundarios De Los Medicamentos Quizá Ustedes Están Tomando Una Variedad De Medicamentos Y Eso Hace Que No Se Sientan Tan Bien Porque Somos Todos Muy Diferentes Y Podemos Estar Experimentando Estos Síntomas U Otros Por Ejemplo Náuseas Quizá Al Comenzar Un Medicamento Hasta Que El Cuerpo Se Acostumbre Náusea Significa Ese Mal Estar Que Sentimos En La Boca En El Estómago El Estómago Revuelto Edema Edema Significa Retención De Líquido Quizá Ustedes Sienten O Ven Sus Piernas O Los Tobillos Hinchados Pérdida De Peso En Lo Que Estábamos Hablando Antes Estrenimiento Constipación Lo Que Decíamos Al Principio Entonces Estos Y Otros Efectos Secundarios Pueden Ser Provocados Por Los Medicamentos Por Eso Mimo Les Estaba Dando Algunos Consejos Que Podemos Hacer Frente A Los Síntomas En El Caso Del Primer Síntoma Náuseas Que No Hemos Hablado Lo Importante Es Comer Cuando Se Sienten Bien Tomar Agua O Si Es En El Caso Ahora De Verano A Veces Con Licuados O Con Jugos Algo Fresco Ayuda A Mejorar Esa Sensación De Náuseas Hay Muchas Personas Que Al Levantarse A La Mañana Prefieren Unas Galletas Saladas Y Con Un Poquito De Un Tecito O Un Poco De Agua O Jugo Se Van Sintiendo Mejor Y Se Les Pasa Esa Sensación De Náuseas Con El Tema Del Edema Bueno Hay que consultar Con Su Médico Médica De Cabecera Pero Muchas Veces Hay que Disminuir La Cantidad De Sodio Sal Que Consumimos En Los Alimentos Todo Lo Que Son Como Ser Alimentos Más Naturales Las Verduras Y Frutas No Tienen Sodio Sal Si Compramos Incluso Fideos Arroz Las Pastas Secas No Tienen Sal O Muy Poca Van A Ver Aunque Son Embasadas Lo Que Son Todos Los Frijoles Legumbres Lentejas Garbanzos Frescos En Bolsita O Sueltas Tampoco Tienen Sodio Sal Entonces Y a su vez Tomar Agua Líquido Quizás Sentarse Y Levantar Las Piernas Que Estén Más Inclinadas Y Eso Va A Ir Ayudando A Desinflamar Y Que Vaya Mejorando El Tema Del Edema En Cuanto A La Pérdida De Peso Y Constipación Estreñimiento Bueno Vimos Las Diferentes Opciones Antes Next Slide Please Muchas Veces Me Hacen La Pregunta ¿Qué Suplementos Puedo Tomar? Es Importante Es Útil Tomar Suplementos Nutricionales Antes Que Nada Sabemos Que Lo Más Importante Es Una Alimentación Balanceada Variada Moderada Sana Sabrosa Y Sencilla Como Habíamos Hablado Pero Muchas Veces La Nutrición O La Alimentación No Es Suficiente Especialmente Si Estamos Con Estas Interacciones Con Los Medicamentos El Primer Tema Sería Hablar Con Nuestros Médicos Obviamente Nuestro Equipo Nuestra Nutricionista Dietista De Cabecera Para Preguntarles Que ellos Les hagan Análisis Que vean Si ustedes Tienen Algún Déficit Nutricional De Vitaminas Minerales Antes Comprar Y Empezar A tomar Suplementos Sin Conocer Otro Tema Importante Que siempre Me gusta Recalcar Es Que Aquí en Estados Unidos Los Suplementos Nutricionales No Están Controlados Entonces Nosotros Podemos Comprarlos De La Vecina Del Supermercado De La Tienda Mirar Online En La Televisión Hay Mucho Marketing Y Tenemos Que Tener Cuidado Porque Generalmente No Sabemos Y Hay Muchos Estudios Y Organizaciones Que Evalúan Si Realmente Lo Que Estamos Tomando Es Lo Que Dice Si son Ingredientes Puros O No Hay Suplementos Que Dicen En Inglés GMP Las Iniciales Good Manufacturing Practices Quiere Decir Que Están Son Laboratorios De La Industria Farmacéutica Que Están Cuidando Un Poquito Más Sus Prácticas En Cuanto A La Suplementación Por Eso Nunca Soy De Decirles Tomen Esto Tomen Lo Otro Compren Esta Marca O No Porque Yo Tampoco Sé Con Seguridad Que Hay En Los Suplementos Pero Obviamente Su Médico Su Nutricionista Cabecera Les Indican Y Les Indican De Mejor Calidad Aunque Sea Un Poco Más Caro Por Lo Menos Van A Estar Más Tranquilas Tranquilos Que Están Tomando Suplementos De Alta Calidad Y Aquí Les Puse Alguna Suplementación Que Quizá Les Resulte Útil Polvos Proteicos Hablamos De eso Hay Polvos Proteicos De Todo Tipo Unos De Alta Calidad A Mí Me Gusta Recomendar Si Si Consumimos Esas Por El Tema Del Peso Por El Tema De Consumir Un Poco Más Proteína Si No Lo Comemos En La Alimentación Que Sea Natural Es decir Sin Sabor Los Que Vienen Con Sabor Ustedes Van A Ver Hay Más Ingredientes Incluidos Suplementos Con Fibra Si No Consumen Suficiente Fibra En La Alimentación Y Están Con Constipación Quizá La Fibra Agregada Como Suplemento Les Pueda Ayudar Omega 3 Vimos Que Son Grasas Muy Buenas Si Ustedes Consumen Pescados De Tipo Salmón Anchoa Arenque Como Sardinas Atún O Linazas Semillas Vitaminas Y Minerales Si Tienen Algún Déficit Y Quizá Para Los Huesos Calcio Vitamina D Y Vitamina K Next Slide Como Conclusión Lo Importante Es Que Cada Uno Es Su Propio Médico Y Médica Y Es Importante Nutrir Nuestro Cuerpo Con Color Y Muchísimo Amor Next Slide Muchas Gracias Y Aquí Estoy Lista Para Contestar Sus Preguntas Gracias Debbie Muchas Gracias Por Su Presentación Sobre La Nutrición Y Tuvimos Algunas Preguntas Que Recibimos El Primer Fue Planificación Y Manteniendo Los Horarios De Medicamentos Causa Mucho Estrés ¿Qué Consejos Tiene Para Estar Organizado Con Los Diferentes Horarios De Medicamentos Y Alimentación Excelente Pregunta Gracias Yo Sé Que Es Muy Difícil ¿No? ¿Cómo Planificar El Tema Medicamentos Y Alimentación? Bueno Por Un Lado Hacer Anotar Como Les Decía Antes O Digitalmente O En Una Libreta Bien Los Horarios Que Su Médico Médica Les Ha Dicho De Cuando Tomar Sus Medicamentos Principalmente El Tema Es La Levodopa No Cerca De La Proteína Si Ustedes Van A Comer Otro Alimento Está Bien Pero No Cerca De Eso ¿Cómo Planificar La Alimentación? Bueno Puede Ser Que Quizá Una Vez Por Semana Ustedes Hacen Sus Compras O Hacen Sus Compras Online Para Facilitar Y No Ir A Las Tiendas Los Supermercados Y A Mí Me Gusta No Solo Planificar Sino Lo Que Llamamos En Inglés Prepping Es 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 Ya Preparar Quizás Ya Cocinarse Sus Frijoles Sus Granos Algunas Verduras Las Pueden Hacer Al Horno La Coliflor Zanahoria Zucchini Y Ya Tener Bandejas Listas Quizá Un día Deciden Al horno O En la Parrillita Ahora que Es el Veranito Lindo Nuestro Hacer Pescado Ya Cocinar Pollo Ya Para Varios Días Y Incluso Pueden Congelar Ciertos Alimentos O Ya Platos Preparados Así No Están Cocinando Todos Los Días Y Pueden Planificar Más Fácilmente La Alimentación Los Alimentos Y Sus Horarios Así Van A Combinar Los Medicamentos Y Ya La Comida Gracias Para Recordarles A Todos Pueden Enviar Sus Preguntas Haciendo El Click En El Cono De Q Y A Entonces La Siguiente Pregunta Y Recibidos Habían Dos Quienes Preguntaron ¿Cómo Se Puede Usar Y Cuáles Son Los Beneficios De La Cúrcuma Excelente Entonces La Cúrcuma Es Un Componente Anti Inflamatorio De Color Amarillo Que Ustedes Van En 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 El Cúrmérico Que Es Parecido Al Jengibre Es 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 Cerca De Donde En La Cebolla El Ajo El Jengibre Y El Turmérico Y Entonces Lo Van A ver Como Una forma Que Que Pena Que No Tengo En Casa Cómo Cómo Les puedo Decir Como Como Una Forma Extraña Que Tiene No Es Redondito Parece Como Como Dedos Por Todos Lados Que Tiene Una Piel Entonces Hay Que Pelarla Y Ahí Van Encontrarse Con Este Color Amarillo El Turmérico Pero La Cúrcuma ¿Cómo Se Utiliza? Bueno Se Puede Utilizar Esa Que Es Fresca En Tecitos Pueden Rayarlo Pueden Agregarlo En Sus Alimentos En Su Plato De Comida Sopa Guisos Incluso En Los Licuados También Si No Tienen Esa Opción O Es Más Complicado Pueden Ya Comprar La Cúrcuma El Turmérico En Frasquitos Como Un Condimento Como Ustedes Comprarían Un Orégano Un Pimentón Y Echarlo A Diferentes Licuados O Platos Sopas Preparaciones Y Es Importante Lo Que Ustedes Dicen Yo Enfatizaría Cúrcuma Como Decíamos Antes Jengibre El Ajo Y También Tengan Siempre Presentes Una Variedad De Hierbas Frescas Y Cuanto Más Puedan Consumir Todas Estas Hierbas Y Condimentos Mejor Incluso Hacerse Yo sé Que hay Personas Que se Arman Juguitos Diarios Todas Las Mañanas Se Toman Un Jugo Anti Inflamatorio Con Cúrcuma Bueno El Siguiente Pregunta Hay Algunos Alimentos Que Interfieran En La Efectividad De La Levadopa Y Debemos Evitar Excelente Pregunta Entonces Enfatizando Lo Que Dijimos Antes La Levadopa Necesita De Unos Receptores En Nuestro Cerebro Para Funcionar Y Que Nos Vayamos Sintiendo Mejor Son Los Mismos Receptores De Las Proteínas Las Proteínas Cuando Las Comemos Sean Proteínas De Origen Animal O Vegetal En El Aparato Digestivo En El Estómago El Intestino Se Van Desintegrando En Aminoácidos Hay Muchos Aminoácidos Que Necesitamos En Nuestro Cuerpo El Problema Es Estos Aminoácidos También Compiten Con Los Mismos Receptores Que La Levodopa Entonces Nuevamente Cuando Ustedes Toman Su Levodopa Háganlo 30 60 Minutos Fuera De Algún Alimento Con Proteína Para Que No Interfiera Y Para Que La Levodopa Actúe Adecuadamente Y Se Sientan Mejor Gracias La Siguiente Pregunta A veces Tengo La Boca Seca Saliva Espesa O Los Ojos Resecos ¿Cómo ¿Cómo Puedo Aliviar Estos Síntomas? Excelente Pregunta Bueno Como Hablamos Antes Puede Ser Debido A Un Medicamento Una Interacción De Medicamentos Siempre Digo Hablen Con Su Médico Médica De Cabecera Para Que Ellos Diagnostiquen Que Necesitan Si Si Es Los Ojos Unas Gotas Si Necesita Otra Cosa O Quizá Le Cambian La Medicación ¿No? Pero No Quiero Que Ustedes Lleguen A Ese Estado De Deshidratación O De Síntomas Por Eso Yo Les Mencionaba La Importancia De Hidratarse Bien Sea Con Verduras Y Frutas Que Tienen De 70 80 90 95 Por De Agua Por Ejemplo Ahora En Verano La Sandía Sé Que Muchos De Ustedes Les Deben Encantar La Sandía El Melón Incluso Yo La Sandía Sin Semillas Las Hago En Un Jugo Con Hielo Y Agua Entonces Es Dulce Es Refrescante Y Así Va Evitar Tener La Boca Seca Como Hacerse Agua Fresca Una Jarra De Agua Con Como Decíamos Limón En Naranja Cítrico Lima Limón Y Dar Hierbas Y Darle Gusto Al Agua Pero Asegúrense De Ir Tomando Agua Y Líquido Durante Todo El Día No Esperen Hasta La No Esperen Hasta Que Sientan Esa Sequedad Sino Constantemente A Tomar Líquido Gracias Entonces Muy bien Con esa Última Pregunta Cerramos La Presentación De Hoy Déjame Compartir Mi Página Aquí Bueno Ok Pues Gracias A nuestra Presentadora David Poliski Y a Todos Ustedes Por Acompañarnos Hoy La Sesión De Hoy Ha Sido Grabada Y Será Cargada A Los Artigos Del Canal De YouTube De La Parkinson's Foundation En Una Semana La Parkinson's Foundation Ofrece Programas Mensuales En Línea A Través De EP Salud En Casa PD Health At Home En La Última Semana Del Mes Conéctase Y Acompáñenos Virtualmente Nuestra Días De EP Salud En Casa PD Health At Home Lunes De Atención Plena Miércoles De Bienestar Y Viernes De Ejercicio Regístrese En Parkinson's Punto Or G EP Salud Esperamos Que Se Mantengan Conectados Con Nosotros A Través De Nuestro Sitio Web Canales De Redes Sociales Y Por Teléfono Y Correo Electrónico A Través De Nuestra Línea De Ayudas Al 1 800 473 4636 O Prima 3 Para El Español Gracias De Nuevo Por Acompañarnos Y Esperamos Que Se Mantenga Sanos Y Seguros Adiós 2 2 3 6 6